En el marco de las fiestas de San Isidro, el candidato a la alcaldía por Vox, José Vicente Parreño, felicitaba por un lado a la hermandad y pedía por otro el voto a la formación que él lidera. El 26 de mayo se declinan a favor del proyecto de Vox, un proyecto ilusionante, joven, comprometidos con el pueblo y arraigados en todas nuestras tradiciones que tenemos en Campo de Cristana.